Una niña se pierde en un bosque lleno de yokais, sin embargo, por cosas del destino, se encuentra con el futuro amor de su vida. El día de hoy te traigo, Hotaru inomoriye, o, para los panos, el bosque de la luz de los luciérmenes. La historia comienza presentándonos a una chica de 6 años, la cual cada verano va a visitar a su abuelo a una montaña. Un día, mientras lo fue a visitar, se pierde en un bosque que queda cerca de la casa del señor, en la que se dice que habita un dios y muchos yokais. En ese momento, mientras la niña lloraba desconsolada pidiendo ayuda, un tipo extraño le habla y le pregunta si está perdida, a lo que ella le dice, Pues sí, pendejo, estás viendo que estoy sola. ¡Ah, con razón! La niña, al oír el chico, va corriendo donde él y lo intenta abrazar debido al miedo que tenía por estar sola en el bosque. Pero, el tipo, al ver que la niña se está acercando mucho, le da un estate quieta a la chamaca, y le dice que si lo toca, el desaparecerá. Esto debido a que el dios de la montaña le tira un conjuro bien miedo a terror, el cual le impide tener contacto con humanos. El tipo le dice que le ayudará a llegar a la entrada del bosque, y le da un palito para que se quede cerca de él, y la niña no lo toque. Este le dice que no visita el lugar, debido a que cuando una persona entra en el bosque, se desorienta, y más temprano que tarde, se termina perdiendo en el lugar. Por lo que luego de todo esto, ambos se presentan. El nombre de la niña es Kategawa Hotaru, y el nombre del chico es Jin. Hotaru le dice a Jin que le traerá un regalo por haber tenido la amabilidad de ayudarla a salir del bosque. Por lo que mientras la niña va bien rápida y regresó a casa, de su abue, se encuentra con él. El señor al verla, le da un ñangazo, y la regaña por haber seguido al sol al bosque sin previo aviso. Y una vez de camino, Hotaru le pregunta si es cierto la leyenda de que existen yokais en el bosque. Al oír esto, el abue le dice que a pesar de frecuentar el bosque de pequeño, nunca tuvo la suerte de ver alguno. Pero sí le comenta algo extraño, y es que un amigo de él le decía que en el verano iba con unas amigas a celebrar un festival en dicho bosque. Recuerden esto para más adelante. Por lo que pasando el día siguiente, Hotaru se vuelve a ver con Jin como lo había prometido. Esta al ver que el pana también la estaba esperando, sale corriendo para abrazarlo. Por lo que Jin se pregunta si esta niña está bien pendeja y no entendió que no lo podía tocar. Y le pega otro manazo para que se quede quieta. Conversan un poco, y luego de esto, ambos se entran en el bosque. De camino, Hotaru observa cosas turbias, y un bicho aparece, y le pregunta a Jin si se puede comer a la niña. Pero al oír que el bicho dice esto, le dice, no digan mamás, ven. Siguen caminando, y se encuentran con más yokais como un paraguas, y unas manos locas que salen de un árbol. Los cuales le pasan diciendo a Hotaru que ni se le ocurra tocar a Jin. Ya que si lo hace, este se convertirá en polvito de estrellas. Por lo que luego de este encuentro, ambos comienzan a verse más seguido todos los días de verano. Van de un lado para otro recorriendo el bosque, juegan a las escondidas y recogen flores. Así que si un día, Hotaru por pura curiosidad, debido a que nunca le había visto la cara a Jin, Decide quitarle la máscara, viendo a esa tremenda cara esculpida por los monstruos. Luego de todos estos encuentros, debido a que el verano llegó a su fin, y Hotaru debe regresar a su casa. Esta le promete, que se verán todos los veranos de ahora en adelante. Por lo que ambos esperan con ansias, la llegada de dichas fechas, para encontrarse y pasar tiempo juntos. En un verano de esos, mientras ella intentaba asustar a Jin, encima de una rama de un árbol, Y fallar en el intento, se cae de cabeza. Jin al ver esto, sale corriendo para atraparla, pero al final, quita las manos debido a que recordó el conjuro que tiene. Hotaru al ver que Jin casi la toca, le dice entre lágrimas, que pase lo que pase, Tiene que prometerle que nunca la va a tocar, ya que no quiere que desaparezca. Por lo que luego de esto, ambos siguen viéndose más en el bosque, van pasando los años, Hotaru crece, y su relación con Jin va haciéndose más fuerte. Por lo que después de estarse viendo tan seguido, Hotaru se da cuenta que se ha enamorado de Jin. Haciendo que los días que no esté con él, sean un completo aburrimiento. Días en los que se encuentra inmersa en sus pensamientos, por lo que no quiere comer y no duerme bien, ya que no puede sacar a Jin de su cabeza, y tener por lo menos la mínima oportunidad de abrazarlo. Por lo que sigue pasando el tiempo, y un día, ambos se encuentran. Hotaru ya ha crecido más, y se encuentra en bachillerato. Esta le comenta que en 3 años se graduará, por lo que buscará trabajo en un lugar cercano, para que puedan estarse viendo más seguido. Sin embargo, esta le mata el impulso, diciendo que es mejor que ella se aleje de él, debido a que a pesar de que no es del todo un yokai, hace tiempo dejó de ser un humano. Esta le comenta un poco de su pasado, y es que cuando Jin era un bebé, sus padres lo abandonaron en el bosque. Por lo que durante mucho tiempo, estuvo llenando desconsolado. Pero el dios de la montaña, al ver que un niño indefenso se encontraba en esas condiciones, se terminó apiedando de él, haciendo que este viviera por más tiempo. Con la única condición, de que si algún humano real, llega a tener contacto físico con él, este terminará por desaparecer. Pero Hotaru, de oír todo esto, le dice, tranquilo pa, al mismo tiempo algún día se encargará de separarnos. Mientras tanto, sigamos juntos, esperando a que ese momento llegue. Por lo que siga pasando más tiempo, ambos se siguen viendo más, y la relación entre ellos, sigue mejorando. Y un día, mientras estaban pescando, Jin le pregunta, si pueden verse esa misma noche. Debido a que a él le encantaría que ambos fueran juntos, en un festival de verano que hacen los yokais de la montaña. Esta acepta, pero le dice que le dan muchos nervios, debido a que será de noche, y será su primera vez viendo muchos yokais. Pero Jin, como es todo un galán, le dice que él estará ahí para protegerla. A lo que Hotaru le dice que le dan ganas de abrazarlo. Y este le responde, que eso lo haría muy feliz. Por lo que pasando la noche, una vez en el lugar, Hotaru se da cuenta, que lo que le dijo su abuelo, hace años, acerca de un festival de yokais, era cierto. Y además, nota que todo en ese festival, es como los festivales que hacen los humanos. Jin le comenta que incluso hay ocasiones, en los que algunos humanos llegan ahí sin darse cuenta. Por lo que luego de todo esto, este le dice que se ate un paño, para que así no se pierdan mientras caminan por ahí. En ese lugar vende todo, juegos artificiales, compran cosas, ven como bailan unos tipos disfrazados, ven máscaras, ven como queman una cosa que no tengo ni puta idea de cómo se llama. Y ya luego de todo esto, van de regreso a casa. Jin le confiesa a su amor a Hotaru, diciendo que luego de todo el tiempo que han pasado juntos, no quiere alejarse de ella, por lo que le regala la máscara que use y le da un besito en la frente. Hotaru al recibir el beso, le dice que tiene la sensación de que esta será la última vez que se verán. Sin embargo, mientras estos dos están en un momento de intimidad, unos pinches mocosos pasan corriendo al lado y uno de los enanos se cae. Por lo que Jin al ver esto, le toma el brazo del enano para evitar que deje los dientes en el suelo. Pero, 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 el niño era un humano real. Por lo que Hotaru ve como Jin comienza a hacerse polvito estelar. Al ver esto, ella se preocupa, pero Jin, con una enorme sonrisa en la cara de oreja a oreja, le dice que es el momento para que lo abrace, cumpliendo un momento que tanto estaban esperando ambos. Al ver todo esto, los yokais del lugar comentan que querían que Jin siempre se quedara con ellos. Pero por otro lado, el deseo de Jin siempre fue tener contacto con una persona real. Hotaru al oír esto se siente triste debido a que no será capaz de desear que llegue otro verano. Sin embargo, está feliz por haber conocido a alguien como Jin. Por lo que esa calidez que le llena tanto las manos por todos los recuerdos que tuvo junto a él, seguirá junto a ella por siempre.